Bueno, buenas tardes, soy Karen Jiménez Morales, soy la encargada de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy vamos a compartir con el colega, el señor Víctor Navarro, él es profesor de la Universidad Nacional a Distancia de España, Cartagena. Él además es oficial de policía en esta zona, en Cartagena. Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Queríamos dialogar un poco, de una forma más resumida, sobre la temática del cibersuicidio juvenil. Bueno, pues buenas tardes, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues el cibersuicidio, en este caso, pues está a la orden del día. Al final, los padres dan a sus hijos, a los menores, pues podríamos decir un arma de doble filo. No garantizamos una seguridad por la noche, no vamos a dejar a nuestros hijos solos a pasear en unas calles oscuras, pero sí que le damos una total libertad a la hora de manejar las redes sociales, a la hora de manejar un smartphone, un celular. Y es muy importante que tengamos en cuenta que esa vida casi que diaria del uso del celular, del teléfono móvil, pues genera una dependencia que es muy importante tratarla. ¿Qué quiere decir con esa dependencia? Bueno, pues al final, los menores, las redes sociales, de por sí, no generan una tasa de suicidio, sino todo el entorno, de alguna manera, pues puede ser proclive a que ese sentimiento de inferioridad, de presiones o el buscar un determinado posicionamiento a nivel social dentro de las redes sociales, algo tan sencillo como pueda ser tener más likes o menos likes en Facebook o tener menos o más retuiteos en Twitter, pues puede generar una sensación, pues que si no es tratada no solo a través de los familiares, sino también de los distintos agentes sociales, como puedan ser criminólogos, periodistas, psicólogos, abogados, expertos en ciencias policiales, pues bueno, pues muy importante que se tenga en cuenta esa hoja de ruta que de alguna manera los menores al final son menores por algo, porque deben de desarrollarse dentro de esta comunicación. Bueno, pues las cifras, en este caso en España, desde el 2012 al 2016, el total de suicidios entre menores de cero, de edad cero hasta 29 años, pues es de 1.512 suicidios, no todos motivados por las redes sociales, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que puede ser un factor muy detonante o muy desencadenante y que puede generar esa frustración que es lo que hay que tratar, y a través de muchos programas, y que ya digo, todos los profesionales de diversos sectores deben tener una misma hoja de ruta. Claro que sí. Oye, ¿y cuáles son los factores que inciden en que un adolescente piense en el suicidio? Bueno, pues yo al fin y al cabo lo origino, lo derivo a dos autores, pues claramente reconocidos entre los estudiantes de criminología o de ciencias policiales, que es Miguel Folkol, que hablaba de esa doctrina social, quién establece la norma, qué es lo normal dentro de una sociedad, y luego también el concepto de suicidio de Émile Indurkin, un sociólogo francés, que establecía un catálogo de tipos de suicidios según la personalidad de cada uno. Bueno, pues el menor, al final, esa aceptación social, como he dicho anteriormente, y que nos encontramos en una era tecnológica en donde lo bueno y lo malo, lo normal o anormal, no está totalmente definido dentro de las redes sociales, de la social network, pues es esa tendencia en los menores que no saben comprender o no deben o no siguen, en este caso, pues una serie de precauciones que le llevan a esa frustración. Como ya he dicho anteriormente, pues son todos los agentes sociales, son los criminólogos los que deben de estudiar a fondo y deben de trabajar para que este fenómeno social, delictivo y criminológico, pues reduzca el número de víctimas y de suicidios, deben de trabajar los psicólogos, los abogados para que la norma sea totalmente distinta y también los policías, pues por ejemplo, en mi caso, que soy policía local en Cartagena, pues elaborar programas que faciliten e informen. Al final, un joven informado, siempre lo pongo desde el punto de vista de la salud, salud pública. Tenemos que vacunarnos, tenemos que tomar medicamentos si estamos enfermos, pero ¿qué salud informática o qué salud en redes sociales toman los menores? Hay que seguir una serie de precauciones y, como ya he dicho, no solo desde el perfil de padre y que garantice desde un primer momento no comprarse un teléfono móvil o un celular a una determinada edad, sino también los determinados, como ya he dicho, agentes sociales, que trabajen y hagan distintas campañas que de alguna manera, pues reduzcan y den esa información, que la información en este caso, pues vital. Sí, Víctor, me has comentado que has realizado, implementado un modelo de capacitación, podría decirse, allá en Cartagena. Sí, así es. ¿Me podrías comentar un poco sobre ese modelo? Bueno, pues es un programa educativo, al final, pues lo que pretende es llegar a los centros educativos, bien sea desde una edad temprana hasta la edad de adolescencia, y que de alguna manera, pues ese conocimiento y más que el tema del cibersuicidio y el uso de las redes sociales está muy ligado al ciberbullying, al acoso escolar. Pues en este caso, esa frase, como nosotros decimos en España, más vale prevenir que curar, o el que avisa no es traidor, pues bueno, es muy importante que los jóvenes conozcan esas consecuencias que tiene el mandar una fotografía, mandar un vídeo, mandar un comentario, el compartirlo con otras personas, la sensación de frustración que puede generar el no ser aceptado socialmente por haberme mandado un comentario, una fotografía, y también en los grupos de padres y madres, porque evidentemente es algo universal el tema de la comunicación, y en este caso en las redes sociales. Un teléfono móvil viene con instrucciones, pero la gente ya conoce de primera mano, sin ver el manual, cómo funciona un teléfono móvil, pues quizá haya que introducir, no solo dentro de este plan educativo, plan educa, policía educa, los centros educativos, o sea, a lo mejor los mismos centros comerciales deberían de obligatoriamente proporcionar una información sobre el correcto uso, igual que para conducir un vehículo, un carro, se necesita pues un carné de conducir, un carné de manejo, una licencia, pues en España o en cualquier país, ¿por qué no se debe de alguna manera obligar o potenciar esas charlas obligadas? Porque al final hay un choque de edad en donde los padres, pues son presa fácil de sus hijos, porque los hijos vienen de una sociedad, de una edad tecnológica, que de alguna manera conocen de primera mano cómo manejar un smartphone, un celular, pero los padres, pues se sienten indefensos y muchas veces dejan al libre alberdío a sus hijos. Sí, bueno, es entendible que, por supuesto, me imagino que mucho del modelo es dar razones o explicaciones, o bueno, señales de que las personas adolescentes tienen que observar, antes de, por ejemplo, tener contacto con otra persona, ¿verdad? Como más que todo medidas de seguridad, pero me imagino que también involucran un tema más enfocado en la parte emocional, de las emociones, de cómo ellos sentirse, cómo ellos interpretar las emociones ante las sensaciones que sienten en Facebook, si son seguidos o no. A ver, en este caso, pues, dentro de este plan de Policía Educa, no se puede tratar únicamente el cibersuicidio, no se puede tratar como punto principal el suicidio, sino debe de ser esa información, ese conocimiento, esas normas, esas instrucciones, las que consiga que no haya ni frustración, ni haya suicidios, ni haya depresiones, y que, como ya he dicho antes, pues el joven sea un joven formado y con salud tecnológica. Sí, claro. Y, bueno, el tema del cibersuicidio, por supuesto, tiene que estar muy relacionado con el ciberbullying, el ciberacoso. Sí, así es. Y, bueno, hay muchos instrumentos, como ya he dicho, bien desde la escuela, del colegio, desde la universidad, y en este caso la policía y otros estamentos, como ya he dicho los psicólogos o los periodistas, también porque afectan mucho el tema de la comunicación. Pero sí que es muy importante, pues, el tema del acoso escolar, pues, marcaron unas pautas. Al final, hace 20 años, hablar de cibersuicidio, cibersuicidio, ciberbullying, era impensable, porque al final, bueno, era algo que no estaba interrelacionado porque no había telefonía. Pero sí que es cierto que, como ya he dicho antes, el educar en redes sociales, en educar en cómo actuar en caso de ser víctimas de ciberbullying y de acoso escolar, pues debe de partir también de la familia, como hemos dicho antes, pero de todos los estamentos, como es la propia escuela, el propio colegio, y marcando unas normas. Recientemente, por ejemplo, Italia y Francia han prohibido el uso de los celulares dentro de las instalaciones, pero ya no solo portándolos, sino también no pueden llevarlo en ningún momento en el centro educativo. Sería una opción y sería una oportunidad para establecer unas normas porque, al final, como pasa en la legislación, la legislación va más atrás muchas veces de la sociedad que nos encontramos, como pueda ser otro elemento. Lo podemos ver en el tema de los drones, podemos verlo en el tema de determinado uso de determinados vehículos de movilidad personal. Pues, en este caso, habrá que legislar y habrá que trabajar y habrá que marcar unas pautas a través, como ya he dicho, de las distintas administraciones públicas y, en este caso, el tema de los centros educativos, pues, quizá llegue ese momento en donde esté prohibido el uso del celular. Sí. Bueno, es una realidad, ¿verdad?, que el tema de la tecnología nos ha obligado a casi que en todas las disciplinas actualizarnos un poco más sobre cómo manejar la convivencia entre nosotros, seres humanos, y lidiar con la tecnología. Como todo, siempre surge algún tipo de conflicto o roce en especial y, como siempre, algún tipo de obsesión, adicción a la tecnología y demás. Creo que como profesionales deberíamos de apelar un poco más a lo que es al entorno familiar. Por supuesto, esas bases, esas redes de apoyo en las que sustentamos la autoestima de los individuos, ¿verdad?, desde pequeños hasta adolescentes. Por eso es muy importante que la autoestima no se valore por el número de likes, que la autoestima se valore por el trabajo, el esfuerzo y, en este caso, por el correcto uso de las redes sociales. Sí, correcto. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Realmente ha sido un gran aporte. Agradecemos mucho que vengas por estos lados y nos puedas guiar un poco más sobre esta temática que, en evidencia, es una problemática que está en todos los países a nivel mundial. El tema de la tecnología ahora nos atañe de todas las formas, pero en el tema de la convivencia nosotros como seres humanos y cómo esto ha venido a impactar en las vidas de todos nosotros, ¿verdad? Y que todos los profesionales, ya sean cientistas policiales o profesionales en criminología, sepamos cómo abordar esa temática y podamos ser más atinados en propuestas más objetivas y más acertadas hacia este tipo de situaciones. Así que muchísimas gracias, Javier, y espero volverlo a tener por acá en Costa Rica. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.